Por eso, tal y como ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional este ataque a nuestras bajadas de impuestos. Que a nadie le quepa la menor duda de que vamos a defender el modelo de bajadas de impuestos y nuestras competencias en materia de política fiscal reconocidas en la Constitución, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Lo recurriremos y lo ganaremos, señorías. Lo ganaremos.